Es muy importante que nosotras mostremos ese poder que también tenemos y pues nada, no se nos va a quitar la feminidad por eso. Una mujer libre, no tiene límites ni fronteras ni mucho menos, o sea, es muy respetada. Se toma como la libertad de ser lo que es ser mujer, ¿sí? Veo a una mujer empoderada que no se preocupa por qué dirán, que da a descubrir su estilo. Estamos cogiendo más fuerza en este tipo de eventos. Y se ven empoderadas como que seguras de sí mismas. Es importante que sigamos abriéndole espacio a las mujeres, a las músicas, a las productoras, a las managers, para que puedan participar de este festival tan maravilloso. Se ve bien entre las mujeres, todas se ven como bastante temáticas de acuerdo al festival. Pues es el papel de resistencia que aporta respecto a las cosas que pasan en el país. Sería importante que las mujeres abrieran más bandas y que hubieran convocatorias para ellas. Faltan bandas femeninas, sin lugar a dudas. Los baños, sí, los baños, ¿no? Son bastante incómodos todavía. En ningún momento hay como peligro de que nos pase algo a las mujeres ni nada. La riquiza estuvo bien, no me manosearon tanto esta vez. Creo que de pronto habría que hacer búsquedas más profundas de proyectos liderados por mujeres y abrirles mayor espacio. Realmente pienso que la cultura tan diversa que hay, las personas tan vivas y el ambiente de por sí en, creo que el parque es fabuloso. Podemos estar compartiendo en un espacio tranquila. La seguridad baila, porque los filtros, malísimos. Entonces, al final entra un cuchillo, un machete, un arma, entonces ahí está la inseguridad. Nos podemos expresar de cualquier manera. Están dando mucha publicidad para el cuidado, la protección y ha habido respeto. La verdad es que hay mucha integración así de ambos géneros. Que haya un ambiente como sano para la mujer, donde nos podamos desenvolver, igual que los hombres. Varias artistas mujeres, me parece súper chévere que enfoquen las mujeres acá en esto. Entramos mucho más fácil que los hombres, la verdad, eso estaba como chévere. La fila de las chicas estaba súper suave. Permite el empoderamiento, la participación y la colaboración. Siento que hay ponquetas, siento que hay rockeras, siento que hay gente que le gusta el reggae como a mí. Siento que hay, no sé, mucha diversidad en cuanto a la mujer, como se viste también su estilo. Y eso me parece muy interesante este tipo de festivales. Aquí definitivamente las rockeras las damos todas por las compañeras. Creo que un punto a resaltar, y bueno, no solo acá en el festival, sino también en las ciudades, la participación de la mujer en la policía, creo que eso ha sido. Y pues verlas acá también participando y en todos los ámbitos, pues es muy bueno. Pues no hay que verle lo malo, hay que verle siempre lo bueno al festival.